La emoción del momento para algunas de volver a estar bajo este arco de salida. Atentas, atentos, entramos en el último minuto. Corredoras, corredores, encendemos los frontales. Arriba la plaza de Bagá, manos arriba, que volteo acá. Ahora el público, os queremos atrás, arriba, aplaudimos, vamos a vivir el momento. Atentas, atentos, preparados, preparados para la salida. 30 segundos. Y vamos, nos acompañamos, vamos con la vuelta atrás. Acompañando, desde ahora 20 segundos, vamos a ir con otra del único de bajar. Atentas a la vuelta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 4, 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Arriba se pone en marcha! Una edición más. 2012, décimo de fea edición. ¡Sarrua al último Pirineu! El aplauso de todo el público. ¡Vamos! ¡Vamos a vivir un año más! ¡La magia del Trey Rally! ¡La magia de las árboles! ¡Ultra Pirineu! ¡Mucha suerte a todos! ¡Vamos a vivir tranquilos, venidos! ¡Que quieran 10 kilómetros por delante! ¡Tranquilos! ¡Es que no hay más! ¡O sea, la calle da lo que da! ¡Así que vamos a vivir, a disfrutar, a soñar con esta llegada! ¡Solís! ¡Por delante 100 kilómetros! ¡Por delante 6.600 metros de definir positivo! ¡Por delante las experiencias de volver a estar corriendo la montaña! ¡Estamos donde queremos! ¡Estamos en el mejor lugar del mundo! ¡Estamos en Pagalá! ¡Estamos en Sábado de la Pirineu! ¡Bienvenidos para esta tan especial cursa! ¡Aquí estoy! ¡Ves que voy! ¡Ves que voy! ¡En la índole encuentro! ¡En la índole restricciones fuera! ¡En la índole vivir! ¡Una edición única! ¡Una cursa muy, muy especial! ¡No nos tomas, cambias! ¡Vientos, dais mucha envidia! ¡Tais mucha, mucha envidia! ¡Pensando en todo lo que tenéis por delante! ¡En toda la emoción! ¡En todo lo que recupendo! ¡Que se voy a vivir! ¡A lo largo del día de hoy! ¡En esta... ¡Sábado de la Pirineu! ¡En la Plaza del Público! ¡Para todos! ¡Vámonos al río! ¡Dos minutos y medio! ¡Dos minutos y medio! ¡Dos minutos y medio! ¡Al río Laga! ¡Vamos a seguir aplaudiendo! ¡Añadiendo a todos! ¡Que sueño a bailar! ¡Enhorabuena! ¡A todos muchísimas gracias! ¡Por estar aquí! ¡Ahora la plaza se queda la fila! ¡Presenta las nueve! ¡Vamos a la salida! ¡Estamos! ¡Basta dentro de la línea! ¡A las nueve! ¡A la salida! Gracias.